aquí estoy de nuevo mi gente solo para decirles he estado haciendo electronic harassment me han estado haciendo electronic harassment por más de dos años por más de dos años el nombre de esas personas es Kevin Paulson de Tacoma Paul en Julio él me dijo que era Julio ese es de Ken pero Kevin Paulson es de Tacoma es hijo de su mamá ya dije grosería entonces ya tengo más de dos años con ese problema ahorita les voy a subir un video de todo lo que dicen todas las palabras todas las voces que ponen no hacen sentido no hacen sentido nada cualquiera lo oye allá para el mar, allá para el agua tengo otros videos a ver si luego los subo para que hagan bien ahí se oye como una pica gigante como está tan limpio el mar allí no sé de dónde lo retumbaba ahí todo bien y luego pegaba en el cerro y se regresaba a mí de dónde este luego les voy a subir otro video de eso este este si he sido estado este torturado con eso por día y noche día y noche están con esas cosas y cualquier carro que pasa por ahí bah bah estoy por ahí que gritan están es increíble realmente lo que hacen este se los dejo a mi gente luego les subo otro video voy a empezar a subir todo lo que me está pasando gracias Gracias.